Muy buenas amigos, bienvenidos y bienvenidas otro día más a mi canal y bienvenidos a otro nuevo juego de terror corto llamado El Hombre Sonriente ¿Ok? Esto es un remake del primer juego y tiene muy buena pinta, así que vamos a darle Vale, aquí tenemos las opciones, vamos a dejarlo como está en el hike Y empezamos La segunda sonrisa en la parte de la derecha abajo El Hombre Sonriente Nunca he jugado yo a este tipo de juego, a ver que tal mi primera experiencia Ah, dice que el juego tiene tres finales, ¿vale? Vamos a intentar sacarlo todo Según he leído tiene dos buenos y uno malo Dos finales buenos y uno malo, así que ahora lo veremos Hoy intentaremos sacarlo Dice, una noche fui al mercado a comprar algo de comer Hago esto varias veces a la semana No solo para comprar comida, sino también para apreciar la tranquilidad nocturna Pero esta vez era diferente Me encontré con él cara a cara con el mal en la forma más siniestra Un hombre alto, sonriente e irradiando una energía aterradora Esa noche salí un poco más tarde de lo habitual Eran las dos de la madrugada Después de esa noche, nunca más volví a salir a esa hora Vale, y ahí tenemos los controles Ve al mercado Noche oscura Noche oscura, muy oscura Tranquila Hay alguien ahí Vale Chungo, eh En medio de la noche ¿Dónde está el mercado? Está lejos de casa Aquí está Hola Dice, compra algo Ok ¿Qué tal? Muy buenas noches Ok, ¿qué compramos? Please Vale, aquí tenemos para comprar cositas Podemos coger lo que queramos, por lo que veo Vamos a comprar unos snacks Ok Creo que los hemos comprado ya Vale, pagando Vale, regresa a casa Buenas noches, caballero Adiós Pues regresemos a casa De momento tranquilo Es que tengo un poco de miedo Eso sí El hombre parece que no está, ¿no? Ya no sé ni cuál es mi casa, la verdad ¿Está en mi casa? Vale No, parece que no, ¿no? Está un poco más hacia allá No sé ni cuál es mi casa Esto es increíble, gente ¿Puede ser este? Ok ¡Ah! ¡Poder! Dios No va El tipo está al lado de mi casa Siguiente noche Vuelve a supermercado Ok Esto no me gusta nada, gente Esto no me gusta nada, gente Esto no me gusta nada, gente Esto es ¡Viene bailando! ¡Viene bailando! ¡Viene bailando! ¿Qué carajo quieres? Y se va bailando. Menudo psicópata loco. De la mente. Qué miedo, gente. Encontrar uno en la realidad. Un tipo de este estilo. Joder. Da miedo, ¿eh? Da mucho miedo. Y encima tenemos que ir por esa zona. Encima tenemos que ir por aquí, tú. No me inspira mucha confianza. Mira, puedo hasta correr. Puedo hasta correr, gente. Tiene alguien. Solo el libre, dice. Lo tengo detrás seguro. Lo tengo detrás seguro. Dios. Dios, que corre más que yo. Joder, me ha matado, gente. Madre mía, me ha matado. Bueno, pues vamos a correr ya del tirón. El tirón. No es más que aquí está el punto de control. Todo loco. Vamos, así seguramente me llevaré alguna hostia. Corre, please. Corre. Dios. Dios. Se ha cargado de pendiente. Se ha cargado de pendiente. Dice, ese loco lo ha matado. Y le ha sacado como los ojos, ¿no, gente? Oh, oh. Ha entrado, ¿eh? Ha entrado, ¿eh? Buah, esto es final malo, seguro. Final malo, gente. Nos quedan los dos finales buenos. A ver si lo podemos hacer, ¿ok? Ok. Se puede desde aquí. Se ha guardado la partida. Perfecto. Así no tengo que repetirlo entero todo. Perfecto, señores. Vale, salimos corriendo de él. Corre. Vamos a intentar sacar un final bueno. Son todos los que quedan. Corre, amigo. No veo nada delante, tío. Se ve tan oscuro. Corre. Hay que haber algo por aquí, ¿eh? Hay que haber algo por aquí, gente. También puede ser que... Mira, aquí hay una llave, gente. Esto puede ser una alternativa, ¿eh? Rápido, abre. ¡Ah! ¡Joder! ¡Dios! Estaba ahí esperando. El susto casi me mata, ¿eh? Esto es uno de los finales buenos, seguro. Ya hemos sacado al malo. Dios. 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 Final bueno, ¿vale? Ya tenemos uno de los finales. Bueno, falta otro. Voy a probar a volver corriendo a mi casa. A ver si ese puede ser otro final. Vale, gente. Vamos a intentar sacar el otro final. Yo creo que regresando a casa... Sacaremos el otro final. Soy loco, ¿eh? Me está flipando el juego. Me gusta mucho, ¿eh? Nunca había jugado yo a... A este juego. Del hombre sonriente. Y bailarín. Corre. Se supone que así ya no me alcanza. Si no paro. Vamos, vamos, vamos. Ahora vamos. Aquí no. Perfecto. Ahora vamos a intentar volver a casa. ¿Ok? Uf. No vea, tío. El hombre como lo ha dejado, tío. Lo ha reventado, tío. La llave no la vamos a coger. Vamos a volver a casa corriendo. ¿Corre? Porque estaba detrás del coche, el cabrón. Rápido. Esperemos no encontrármelo de frente. Corre, please. Corre. No sé por dónde va a salir. Y lo mismo nos encontramos de frente, tío. Es que tengo miedo, tío. No sabemos por dónde... ¡Uy! Entremos de frente, joder. Hostia, pues yo no sé cuál es mi casa, tío. ¡Oh, no! ¡Me la he pasado! Dios. Dios mío. Final bueno. Perfecto. Lo hemos hecho, chicos. Lo hemos hecho. Sí. Hemos logrado mover, tío, esperándonos, tío, en nuestra puerta y sonriendo como un loco. Como diciendo, te esperaré aquí. Tranquilo, tendrás que volver a salir. Qué locurón de juego. Final bueno. Me ha gustado mucho, gente. Me ha flipado un montón. Si os ha flipado igual que a mí, apoyarlo con vuestro linkazo, vuestro comentario y compartir el vídeo con vuestros amigos, gente. Y nos vemos en el próximo vídeo. Chao.